Escuchas pura salsa, puro sabor Es que no entiendes tú Lo que es amar, amar amor, amar a muerte Es que no entiendes tú Y a veces el amor se siente así Es que no entiendes tú Lo que es amar, amor, amar a muerte Oh no, no, oh no, no Es que no entiendes tú Pero qué suerte Yo te di todas las noches de mi amor Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez está bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez no estoy Convencido de tu amor Yo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver Cada vez, otra vez DJ Joy Verbar Fan Hoy no vayas al colegio El original Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello El amor nos encontraremos enredados en el lecho De quien les habla Cristian Huaycara La voz juvenil del momento Para presentarles Desde Guasipati, Estado Bolívar Desde Guasipati, Estado Bolívar A DJ Joy Verbar Fan Temblan mis manos Tiemblan así por ti Sé que temblas por mí Siento el encanto de una noche entre tus brazos Ven y dame al fin de tu amor De tu corazón Que ya es hora de ser feliz Dame un poco más De ese amor que llevas dentro de ti Dame un poco más De tus labios rozando los míos Dame un poco más Y tocar las nubes de alegría Dame un poco más Y tocar tu cuerpo Danza Piesa por pieza Seleccionada mezclada para todos ustedes Para todos ustedes Ya sé que estás cansada pero tenemos que hablar La semana pasada nos íbamos a casar Pero no sé por qué de pronto te pusiste mal Tuvimos que salir corriendo rumbo al hospital Deja de llorar Deja de llorar mi amor y dime la verdad Yo me enteré ya que sí fuera un hombre casado Canto así que te he perdido como el bosito a su canción Canto al cielo oscurecido sin la agonía de tu voz Canto al cielo oscurecido sin la agonía de tu voz Canto al cielo oscurecido sin la agonía de tu voz Canto al cielo oscurecido sin la agonía de tu voz Canto al cielo oscurecido sin la agonía de tu voz Canto al cielo oscurecido sin la agonía de tu voz ¡Canto al cielo oscurecido sin la agonía de tu voz! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oro Sound! La primera vez que te hice el amor Fue como respirar El pétalo de una flor La última vez que te hice el amor Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón No somos los número uno Pero sí estamos entre los mejores Somos, somos, display de oro Orozao Te pasas el tiempo diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó Orozao Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo de frente De una vez por todas Dime la verdad ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo Ay amor, amor de cada día Solo con besarte queda en paz el alma mía Ay amor, amor de cada día Déjame esconderte Entre mis caricias Ay amor, amor de cada día Yo no sé lo que me pasa Pero entre tus brazos yo soy fuego Ay amor, cuando con un aire de gitana Me seduces muy adentro Yo no sé si esto es un sueño Por favor, por favor Por favor, dime que es cierto Ay amor, amor de cada día Solo con besarte queda en paz el alma mía Ay amor, amor de cada día Déjame esconderte Déjame esconderte Entre mis caricias Escuchas Salsa Salsa Al estilo de Oro Sound El display de oro De oro Isabel Estoy pensando en ti Me cansé De ser testigo fiel Yo también me enamoré de ti Isabel Quiero decirte adiós Somos, somos Oro Sound Oro Sound Y las demás Mirándote afuerita Mirándote afuerita Hoy he soñado tu cuerpo Llenando mi soledad He repetido tu nombre Como una canción Hoy se ha llenado mi casa Con tu voz Hoy he soñado que tengo tu amor Isabel Isabel ¿Por qué le fuiste fiel? Si no estás Hoy a morir de amor No sé si a ti Te pasa lo que a mí Oro Sound Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irá El display Dejándome un puñado de tus besos De oro De oro Que ha sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdos Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte Si vives para darte Si reservas Yo te di Todas las noches de mi amor Y viví Para acercarme más a ti Y sin saber Que la distancia alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Si te vas Hoy te voy a decir la verdad Basta ya Si te fallé Te aseguro no me dediqué A hacerlo Amar a dos mujeres A la vez Nos pasa a todos Una vez por mes Amar a dos mujeres A la vez No es cosa extraña Llegué a subir a lo más alto Cuando probé De tu pecado Cuando tu cuerpo Llegó al mío Diciendo que estaba vacío Que no me llenes De tu amor Y nos amamos Tantas veces Momentos llenos De pasión Tu cuerpo estaba Delirando Tu piel habló Y decía tanto Eso jamás Nos ocurrió Si tu amor Se marcha De mi lado Yo me iré Con mi desasosiego Volveré A estar en mi desierto Volveré Sin saber Si tu amor Fue sincero Si tu amor Se marcha De mi lado Yo me iré Con mi desasosiego Volveré A estar en mi desierto Sin saber Sin saber Si tu amor Fue sincero DJ Joyver Barban El original El original Ya cansado estoy De pensar en ti Orozao Y desvelarme Toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas Conmigo Una vez más Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Sin un rumbo Fijo Muy desesperado Buscando su nido Haz tu amor Amiga Que busca la flor Ven Dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don Nada Siento tu voz Tu fiel amor Que me reclama Abre el corazón Deja me entrar Quiero ser de ti Patrocinante Patrocinante Combo Demencia Memes Mix Página Mentequera No Este juego Se acabó No me llames Por favor Tú ya sabes La razón Orozao Orozao Yo Solo puedo Darte amor Solo soy Un soñador Te quiere más Que nadie Sin embargo Junto a él Como una reina Siempre vas a estar La señora De tantas riquezas De tristezas Y de soledad Por eso Tú no me cambias A mí Prefieres vivir Junto a él A pesar Que no le amas Porque tienes Lo que quieres Y el amor Me lo compras a mí Cuando quieres sentir El calor de esta piel Que así te quema Como fuego Entre tus venas Y el amor Me lo compras a mí No Este juego Se acabó No me llames Por favor Tú ya sabes La razón Orozao Yo Solo puedo Darte amor Solo soy Un soñador Que te quiere Más que nadie Y que puedo esperar Y que futuro Tengo junto a ti Una noche De amor Por semana Cuando tienes Deseos De mí Por eso Tú no me cambias A mí Prefieres vivir Junto a él A pesar Que no le amas Porque tienes Lo que quieres Y el amor Me lo compras a mí Cuando quieres sentir El calor de esta piel Que así te quema Como fuego Entre tus venas Y el amor Me lo compras a mí ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Sobre tus días Anocheció Y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé No sé si gusto Más de mí Más de ti Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Ven Que el tiempo Corre Y no se para La vida Nos está Dejando a caras Yo necesito Saber Que será de ti Que será de ti Está mezclando Está mezclando DJ Joy Verbar Fan El original ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si busco No sé si busco Más de mí O más de ti Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Salsa y más salsa Al estilo de Orozao Palabras simples y comunes Yo te extraño Orozao Mi lengua terrenal Mi vida eres tú Y tu tan simplicidad Sería yo te amo En un trozo de poesía Tú serás mi luz Muy bien El espacio donde me alimento De tu piel Que es bondad La fuerza que me mueve Dentro para Recomenzar Y en tu cuerpo Encontrar La paz Si la vida me permite Al lado tuyo Crecerán mis ilusiones No lo dudo Si la vida la perdiera En un instante Que me llene de ti Para amar después Y amar tu vida No tengas miedo Ni dudas Que tú serás Mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Diseñador gráfico Diseñador gráfico Antony González El más creativo El más creativo HD Para tu tranquilidad Me tienes en tus manos HD Mi debilidad La única eres tú Al final Con solo sé Que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida Y tú me das la luz Del bien Ese mundo Donde tus palabras Hacen su voluntad La magia De este sentimiento Que es tan fuerte Y total Y en tus ojos Que son Mi paz Si la vida Me permite Al lado Tuyo Crecerán Mis ilusiones No lo dudo Si la vida La perdiera En un instante Que me llene De ti Para amar Después De amarte Mi vida No tengas miedo Ni dudas Que tú serás Mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas En él Me rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí En los cajones de la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irme a buscar Amor, amor Dime dónde está Na, 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 na Amor, amor Regresa ya Na, 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 na Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irme a buscar Amor, amor Amor, amor Dime dónde está Na, 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 na Amor, amor Regresa ya Na, 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 na Amor, amor Amor, amor ¿De dónde estás? Amor, amor Regresa ya Amor, amor Vivir amándote tanto Que te encuentres tan distante Regresa ya Pensaba que estaba cerca Y ahora no puedo encontrarte Amor, amor No vuelvo loco Solo con tu foto Regresa ya Hasta el sentido pierdo Solo tengo tus recuerdos Amor, amor Tú te llevaste mi esperanza El corazón y la vida Regresa ya Espero de ti Que regreses enseguida Hay una sola manera De presentar una miniteca Ya que hoy Mostramos ser los únicos En imponer este estilo En esta era de tanta tecnología Donde el público Es exigente Y por ello Nuestro espectáculo Cambiará la manera de pensar De ustedes Hacia nosotros Solo Olorosa Peor pesadilla Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!